¿Por qué no dejas en paz a Cecilia? Ella no tiene la culpa de nada. No pienso quedarme sola. Necesito un hijo. ¿Y tú crees que yo voy a quedarme con los brazos cruzados? ¿Crees que voy a permitir que la destruyan? ¿Qué te gusta? Cecilia no va a salir de esta casa. Ya basta, Evangelina. ¡Ya basta! ¡No quiero seguir escuchándote! ¡Es inútil hablar contigo! ¿Qué no te das cuenta que lo único que has conseguido es amargarte la vida? ¡Evangelina! ¡Me siento muy mal! ¡Por favor, lláva al médico! ¡Tengo un miedo! ¡Evangelina, por favor! ¡Evangelina, haz lo que te digo! ¡Evangelina, por Dios, llama al médico! ¡Evangelina, por favor! ¿Por qué no me contestas? ¡Evangelina! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Evangelina, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Evangelina! ¡Evangelina! ¡Evangelina, ¿por qué no me ayudas? ¡Evangelina, ten piedad! ¡Evangelina! ¡Evangelina, soy tu hermana! ¡No puedes hacerme esto! ¡Evangelina! ¡Evangelina, ten piedad! ¡Evangelina, ten piedad! ¡Evangelina, ten piedad!